Yo me siento muy orgullo por haber ganado la autonomía y para mí es muy bueno y además tiene ventajas porque nosotros como autónomos vamos a seguir adelante y vamos a recibir proyectos y más rectos. Y como autónomos vamos a trabajar y no creo que la otra gente puede meternos a nosotros con otras leyes ni políticas, ya se acaba la política hasta aquí nada más porque nosotros según la ley de usos y costumbres vamos a trabajar por Uruchipaya. La autonomía beneficia más que todo el proyecto, más que todo proyectos y más proyectos y no como antes, eso yo diría. Más proyectos y más apoyo sobre turísticos y nosotros como somos tenemos otra vestimenta, otra lengua y aún nosotros mantenemos hasta hoy nuestra vestimenta y también nuestro idioma. No hay aquí como en Sudamérica tampoco, no hay todo el mundo, nosotros somos únicos de todo pueblo más a los ancestrales desde antes.